¡Suscríbete al canal! Una verdadera fiebre en el país vecino Desde que Maduro fue alcanzado por un mango con un presunto mensaje Mucha gente insiste en comunicarse mediante este peculiar medio Bueno, a ver si los chicos de contabilidad me resuelven este problema de una vez Perdón Y la filtración del video íntimo de la modelo Milet Figueroa empieza a tener eco más allá de nuestras fronteras Algunos medios en Argentina, México y España se han ocupado del tema Y hasta han publicado algunas imágenes Las cuales serán de muy baja resolución, creo yo Porque la verdad el video no es... No, 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 no Yo no lo he visto, por favor Me han contado, me han contado los que lo han visto, por supuesto Eso no va conmigo Yo no veo ese tipo de cosas, eh Nunca Jamás Uff Calor hace aquí, ¿no? Disculpen Y el presidente Oianto Humala informó que el gobierno de Chile ofreció satisfacciones explícitas Por el caso de espionaje a la Marina de Guerra del Perú Hay que reconocer la voluntad de diálogo de la presidenta Bachelet Dijo Humala, mientras que por su parte, la mandataria chilena declaró Hay que dejar de lado un pasado que nos divide El interés de ambos gobiernos por superar este penoso episodio es tal Que ya se habla de un programa de intercambios para los alumnos de las escuelas de espionaje de ambos países Y eso fue todo por hoy, hasta la próxima edición de Noticierio ¿Sí? ¡De contabilidad! ¡No! ¡No! ¡No!